Dicen que no Que en la vida no se busca el amor Dicen también Que es mejor que llegues solo Cierto es Porque yo te busqué Antes y fracasé Confundido hasta me enamoré Solo me lastimé Del amor desconfié Y hasta un juego lo pensé Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizás fue el amor Que al final se había dado Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano Jurar amor en el pasado Porque solo a ti te he amado Gracias por ser Mi alegría Mi poesía Mi placer No importa el ayer Tu presente y tu futuro Quiero ser Porque yo te busqué Antes y fracasé Confundido hasta me En la vida Solo me lastimé Del amor desconfié Y dudé Y hasta un juego lo pensé Pero al fin te encontré Pero al fin te encontraste tú O quizás fue el amor Yo un sonriso Irán Si no permiso Me arrupe Este corazón Y así sin decirlo Si no Con un corazón De mirar Con un solo De nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Es el sol que yo en mi No me existí Es el sueño perfecto ¡Yay! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Yay! Bailen, bailen, bailen ¡Bailen, bailen! Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizá fue el amor Que al final se me adoro Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano jurar amor En el pasado Por ti y solo a ti